Emma, cuando todas le dijimos que se quedaba afuera... Se quería matar. A mí me dio un poquito de lástima, ¿no? Pero bueno, digan que se lo merecía por todas las cosas que hizo. Igual, Emma es mucho más mala de lo que ustedes piensan. ¿Por qué? ¿Sabes algo? No, no, no sé nada, no sé nada. Pero bueno, es cuestión de ponerse a pensar. Ella viene de una familia mala, por ende ella es mala, lo debe llevar en la sangre. Pero entonces, ¿por qué decís eso en todo? Porque, no sé, por nada, chicas, no sé, me di la sensación y lo dije. Pobre Emma. No le va a quedar otra que en la clase de comedia musical ser solista. Re solista, porque nadie la quiere cerca, chicas. ¿De casualidad hablan de la idiota de Emma? Sí, y disfrutando de lo que le pasó. Al final tuvo lo que se buscó, ¿no? No se puede creer, ¿eh? Divinas y populares de acuerdo. Permiso, chicas. Emma, ¿puedo hablar con vos? ¿Y ahora qué querés? Bueno, vine a decirte que no va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema si vos querés volver a las divinas. ¡Gracias! Gracias.